Música Gente, estamos yendo a San Bartolo a correr unas olas y luego a hacer una entrevista a Tamil Martino es uno de los bravos surfers de acá que tenemos ha estado en la selección peruana de surf, ha estado en competencias hace tala corta pero también hace tala larga, hace longboard, hace zap, hace foil también corren en diversidad de tablas, modalidades y en todas las rompen entonces vamos a conversar un poco con él sobre ese surfing el surfing de tabla corta y tabla larga y distintas modalidades vamos por allá Música 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 Vamos a chequearlo y de ahí la conversa, una pequeña conversa sobre el surfing Hola, soy Tamiil Martino, peruano, local de San Bartolo y me gusta correr olas en todos los tipos de tablas Tamiil, qué tal, qué chévere tenerte por acá, chévere, gracias, igual, acá en Desuna, vamos a hacer la conversa Acá estamos, en el Huayco, en el Huayco, está buenito, sí, ha estado bueno, corrimos unas solitas, Huayco, se pasaba un poquito al principio pero empezó a subir la marea y se acomodó un poquito, mejoró, está bajando el mar, esto es una ola de mar pequeño, mediano, no necesita mucho suelo Es tu playa también, es local acá, es San Bartolo, corro bastante acá porque la tengo a la vuelta de la casa, me gusta correr bien seguido acá Hay varios ponis, tal Huayco, Peña Rosa, Santa Rosa, es chévere, tienes el triqui ahí de las piedras que a veces están resbalosas, a veces están con picos de loro No es tan fácil la entrada y la salida, pero eso es bueno porque aleja un poco el crowd De todas maneras De hecho Cuéntame Tamiil, cómo empezaste a surfear, puta madre Piso un pedazo de pesera La cera es basura, así que sáquenla y botenla en la basura, no es para tirarla en la arena, ya he visto varias de esas Cuéntame sobre tus inicios de la tabla, ¿cuándo empezaste a surfear y cómo? Empecé de chivolo con una Morey que me regalaron, me regaló mi tía una Morey y empecé a correr bodyboard en el regatas Ahí en la orillita, en la playa 2, en la playa 3, cuando se podía Después me pasé rápido, en verdad, a la tabla La primera vez que traté de ponerme de pie en el bodyboard me paré y empecé bien chivolo también, ¿no? A los 10 años A los 12 ya estaba compitiendo en tabla, ya estaba en un interescolar, gané el circuito interescolar de ese año, el 2002, el sub-12 La gente te conoce bastante, está en contra la corta, pero también porque has sido uno de los mejores longboarders del Perú De ahí arranqué con longboard, a los 14 empecé bien chivolo longboard Ah, no fue tanta diferencia No, fueron dos años, pero paralelo a eso seguí corriendo tabla hasta el día de hoy En realidad corro, lo que más corro el día a día es en shortboard Pero prácticamente no compito en shortboard, como que me enfoco para competir a veces en una sola categoría o dos Que es subcampeón nacional en longboard a los 14, dije, ay, está chévere esto, por acá me está viendo bien Me metí al año siguiente, gané el año siguiente en 2000, cuando tenía 15 años, gané el circuito nacional en longboard Y después lo gané cuatro veces más, corrí varios años con la selección Corrí mundiales, panamericanos, bolivarianos Sí, fueron varios años compitiendo en longboard hasta antes de que empiece a competir en pádel Con el estándar, con el pie derecho, el primer año me fue bien en el mundial que se hizo Y de ahí, bueno, vinieron bolivarianos, panamericanos que gané, sudamericanos Y así hasta ahora, ahorita estoy compitiendo en pádel, posiblemente vuelva a competir en longboard Pero por ahí va la cosa, en verdad es un poco más por etapas, ¿no? Ahora estoy haciendo foil bastante Sí, también Pero no hay campeonatos en foil, estoy haciéndolo de diversión nomás, ¿no? Pero es bacán eso porque pruebas distintas formas de correr olas, ¿no? O sea, no solamente en una tabla, sino en distintas tablas Sí, es que yo creo que el mar tiene muchas posibilidades de surfear, mucho tipo de olas Las mismas playas varían mucho Imagínate nomás, en una tabla normal cambias de kias o le cambias un poquito el volumen o el riel Sientes gran diferencia, cuando cambias de tabla es otra historia Totalmente de shape, ¿no? De pasar de un shortboard a un longboard, o a una fish, o a una single fin, o cuatro y fin Cada tabla tiene su momento, su lugar, su condición que le puede sacar buen provecho Entonces hay que buscar simplemente eso Ver con qué ganas estás A veces uno entra al mar con no tantas ganas como que de romper Sino pasar un momento, un rato, relajarte Puedes entrar con una tabla más larga, de agarrar más solitas, un fanboard, un longboard También va de acuerdo al estado de ánimo, creo Yo me acuerdo que hace años, este, había dos campeonatos de la gran remada, el regatas Sí Que era solamente remar, pero remar de largas distancias, ¿no? Sí Y yo me acuerdo que competí en uno y tú estabas en una serie Y yo también, sí Y tú fuiste el primerito, que salió, que partió y fuiste el primero en llegar también Sí, esa ¿Fueras las primeras que te vi remando? Sí, corrí, man, ya no me acuerdo de esa escena, pero sí, sí me acuerdo porque competí dos veces Y era, había que clasificar, ¿no? En unas boyas primero, creo, o del regatas al huayquiqui, creo que era la clasificación, ¿no? Salimos del regatas y la... Hasta el huayquiqui, sí Bacán esa remada Nos daban a todos el mismo longboard Pero yo me acuerdo que tú eres el más chato de todos Sí Y todos eran unos grandazos Sí, y ahí yo tenía ventaja Claro De hecho La gente decía, ¿cómo este chato puede agarrar un longboard y estar tan embalado, no? Sí O estabas ahí con buena remada Sí, los dos tuve suerte de entrar a la final Y después la final se hacía desde el Callao hasta el huayquiqui Pasando por atrás de la Peña Horadada, que son unas peñas que hay ahí por la isla San Lorenzo Esa primera vez quedé cuarto Y la siguiente vez que la hice quedé segundo Esa segunda vez fue maleadaza porque la final del Callao al huayquiqui Entró una neblina que se tapó todo, no se veía la Costa Verde Y me acuerdo de los diez que estábamos en la final Seis abandonaron, se subieron al bote Y el bote en ese momento no había tantos botes de rescate Era un bote y un Zodiac El bote ya estaba lleno con los que estaban en el bote Más los seis que se habían subido con tabla Y se fueron de regreso al Callao Y se quedó el Zodiac El Zodiac a los 20 minutos se le bajó la gasolina Se quedó sin gasolina y se regresó al Callao Y me acuerdo que cuando hemos pasado la peña agradada Yo estaba con Mingo Mingo se abrió para un lado Y yo empecé a tomar otro rumbo Y de pronto fue dos horas y media o tres casi Hasta llegar al huayquiqui que no había nadie Remando con neblina Que no se veía a la orilla No había asistencia Era yo solo con un lombardí de pies Sin pita, sin nada Creo que no tenía ni cera la tabla Y ya pues remé sin parar Dije ya fue, vamos a darle con todo Pensé que había ganado Pero cuando llegué había llegado segundo Pero ahí, de Mingo Pero chévere, igual buena experiencia Claro Cuéntame cuál es la diferencia que tú ves Entre tala corta, tala larga, lombard Y bueno, este, zap y foil Al final del día viene a ser lo mismo Pero el feeling cuando estás haciéndolo Es bien diferente El approach que te da el paddle No te lo da el lombard No te lo da la tabla Tú pasas una ola y ves tres, cuatro Las cinco olas que vienen de la serie Estás arriba Estás en el segundo piso Sabes cuál es la que va Tienes mejor llegada la ola El remo te da más impulso Que estar remando Mucho más La remada con remo En corta distancia Es más lenta que con tabla Porque no es tan explosiva Pero una vez que ya pasa No sé, diez metros o quince de remada El paddle agarra mucho más velocidad Entonces si sabes En qué momento tienes que remar Anticiparte a las situaciones Vas a tener mucho mejor entrada En la mayoría de las olas, de hecho Claro que hay olas que no son para paddle Hay olas que por el crowd también No vas a meterte a correr paddle Es un tipo de tabla también Que si no la sabes controlar Es peligrosa para la gente que está ahí Hay playas que en verdad No es recomendable entrar en paddle Sobre todo cuando hay mucha gente Y yo lo hago en lugares donde O no veo mucha gente O veo un escenario que me voy a poder desarrollar bien Si veo que no, agarro la tabla Y hago el lombro Depende de lo que sea, ¿no? Sí, pero yo creo que cada tabla Te da una perspectiva diferente El lombro llegas mucho más rápido a las olas El feeling de poder caminar sobre la tabla Pararte en la punta y no estar parado Sobre la punta de la tabla Y no ver más allá que el agua Es buenazo, ¿no? Y se siente casi como volar Lo que se siente como volar es hacer foil Ahí no tocas el agua Ahí en el lombro estás casi que volando Pero estás sintiendo el agua En el foil estás a medio metro O un metro del agua Sin sentir la resistencia del agua Y yendo a una velocidad que es mucho mayor Que cualquier tabla en verdad Mucha gente, cuando eres joven Sobre todo, ves que la tabla corta es más radical Porque se hace maniobras más Claro, totalmente Más fuerte El lombro es un poco más estilizado, ¿no? Sí, totalmente Pero ¿cuál es la sensación que te da el lombro Que no te da la tabla corta? Pucha, yo creo que... No puedes forzar el lombro a que vaya más rápido que la ola En la tabla sí En la tabla fuerzas la tabla Y generas velocidad y llegas a los lips Llegas a las secciones Y sí, se termina siendo más radical De todas maneras Más agresivo Puedes estar en situaciones más críticas Quizás que en el lombro Pero el lombro Si sabes llevar la velocidad que te da la ola Es otro flow Es otra fluidez No vas apurándote a las secciones Y no vas disfrutando un poco más El momento de cada parte de la ola Es un diferente tipo de tablas, ¿no? Con el mar chiquito De todas maneras te vas a vacilar más con lombro Que con tabla Ya, te agarra más velocidad también Pero también con el lombro Te puedes meter unos tubazos, ¿no? O sea, yo he ido varias veces a Puerto Escondido Creo que es la playa que más he viajado a correr Así, fuera de Perú Y la mayoría de las veces Creo que si no son todas La he corrido con lombro ¿En serio? Sí ¿Y te has metido un tubazo en Puerto Escondido? Sí, sí, claro Me he metido bien buenos tubos Este, me he metido tubos Que me han sacado la mugre Me han partido la tabla Estuve un año que me quedé seis meses Lo surfé en todos los tamaños Eso fue en el 2009 Antes de que empecemos a usar un poco más chaleco Antes de... Ya se estaban empezando recién los primeros prototipos de chaleco Pero casi nadie usaba Y tuve un par de sesiones en Puerto Que hoy en día no las tendría sin chaleco Así que chévere Y con lombro, ¿no? O sea, que es el floro Que es solo para el mar chiquito Cuando está en misión No, en realidad Lo puedes adaptar Lo puedes adaptar Y te puedes adaptar, ¿no? A las situaciones También, cuéntame Hace un tiempo En la época de pandemia Te vimos en la... Esposado Sí, bueno, puro floro Y tú tienes el agua del mar acá Iban a hacer actividades al aire libre Era, más bien yo creo que incrementaba la posibilidad de riesgo de enfermedad Y bueno, creo que Dios nos ha hecho con una cabeza para pensar y tomar decisiones por uno mismo Trato de seguir las reglas Pero al final sigo mi corazón más que las reglas Y esa... Había que entrar a correr tabla, bro O sea, había que entrar a correr tabla No se podía estar más ahí Y digan lo que digan Era lo que se tenía que hacer Se te veía la indignación Totalmente En realidad todas las salistas las sentíamos, ¿no? Pero tú fuiste como el que saliste a decirlo, ¿no? Decirle, ¿por qué no nos dejan surfear? Eso ya basta, ¿no? Bueno, y eran las 7 de la mañana Yo había entrado a las 5 y media O sea, estaba haciendo deporte, de verdad Estaba corriendo tabla, haciendo deporte Al frente de mi casa, al aire libre, sin contacto con gente Igual toda la comunidad te agradece también Porque a raíz de lo que es de tu arresto Los gobiernos se pusieron en las filas El ITD le escribió al gobierno Ya no dejaron salir a surfear Entonces, este... Sí, ojalá que eso haya ayudado un poquito Aunque no era la intención Yo tenía ganas de correr tabla nada más ese día Y bueno, llegaron 20 policías con cámaras y todo Fui el payaso del circo ese día Pero ahí estamos, ¿eh? No importa, me inmolo por la gente Chévere Ya para ir cerrando Cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos ahorita? ¿En qué andas? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Ahorita terminando la temporada Vamos a... Ya estoy cerrando la temporada de verano de la escuela Tengo una escuela de tabla con mi socio Con Sebastián Alarcón Tenemos hace varios años Ya esta es la décima temporada Y tenemos clases en Puerto Viejo Ahí hacemos clases Trabajamos con los condominios de allá Hace varios años Y chévere porque transmitimos a nuevas generaciones A chicos que de repente No vienen de una familia muy surfer Toman la tabla como una recreación Una actividad para el verano Pero la mayoría se empieza a enganchar Con este deporte que es tan lindo, tan bonito Y muchos lo siguen practicando Para el resto del año Y varios para el resto de su vida He tenido chicos que empezaron Simplemente para ver qué tal les iba Como con clase de prueba Y ahora hasta compiten Corren tabla full Compiten, viajan Viajan con sus papás a correr tabla Como que agarraron un ritmo Hay otros que no compiten Que agarran el ritmo de Freezer Pero inculcarles el deporte Ese estilo de vida Es bacán, ¿no? Y poder hacerlo con una escuela Creo que expande un poquito las posibilidades Más que cuando lo haces con una o otra persona puntualmente Y chévere Aportar un granito de arena ahí al deporte De nueva generación Sí, bacán Que abrazo Muchas gracias, ¿eh? Chévere Buena entrevista Chévere 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 Chévere